Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de lo que como en una semana. Estos vídeos son para enseñaros lo que yo como, no es una guía de lo que hay que comer, así que sin nada más que decir empezamos con el desayuno del primer día. Para desayunar primero descongelé dos rebanadas de pan, yo el pan lo congelo para que así me dure más tiempo y cuando quiera utilizarlo solo tenga que descongelarlo y tostarlo. La verdad es que me va genial hacerlo. A las tostadas me apetecía hacerle una combinación de dulce y salado, así que hice una mermelada de arándanos casera, en la que simplemente echamos un puñado de arándanos en un vaso y un poquitín de agua, no mucha. Luego lo metemos al microondas durante unos 30 segundos más o menos, ir vigilando hasta que veáis que los arándanos se han deshecho y se ha creado como una especie de mermelada. En una tostada unte aguacate por encima y a la otra la mermelada casera de arándanos, con un poquito de queso camembert que me flipa muchísimo. Tengo una nueva obsesión y es el queso camembert. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para comer, mi padre hizo un poco de espaguetis y salmón. Y yo aparte puse tomate a rodajas con zanahoría y mozzarella por encima. He de decir que el salmón estaba buenísimo. ¡Me encantó! Luego de comer, me comí unas fesas con chocolate. A la hora de merendar, me preparé un bol de yogur con frambuesas, crema de cacao y frutos secos. Últimamente estoy añadiendo los frutos secos ya que era un fear food mío y cada vez les estoy sacando el miedo. ¡Gracias! 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 Ya estamos en el segundo día y tuve la mañana ajetreada así que me hice algo rápido como este bizcocho con nueces al microondas. En un recipiente apto para microondas añadimos 2 claras de huevo, medio plátano, 30 gramos de harina integral y unos 30 ml de leche. Lo batimos todo hasta obtener una masa y lo echamos al recipiente. Por último ponemos un puñadito de nueces con canela y lo metemos al microondas durante unos 5 minutos. Me flipo, aunque creo que con chocolate o crema de cacahuete por encima llegaría al 10 esta receta. ¡Gracias! 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 Para merendar me hice una tostada de crema de cacao real fooding, que es una opción saludable de crema de chocolate. A mí personalmente me gusta muchísimo y me encanta meterla en mis recetas dulces. Aproveché la otra mitad de plátano que me sobró por la mañana para añadirla a la tostada. Y bueno, esta tostada me encanta. Es un dato pero también el plátano fue un fear food para mí, y me dio rabia porque es de mis frutas favoritas, pero ahora ya lo consumo a diario. Para cenar me apetecía algo rápido y en mi cabeza iba a ser una tortilla de calabacín, que terminó siendo un revuelto de calabacín, porque no me salió muy bien que digamos la tortilla. Corté el calabacín y lo puse a la airfryer a 190 grados unos 15 minutos y mientras batí un huevo y dos claras para la tortilla. Le puse un poquito de mozzarella y voy a hacer la rallada, que le da un toque más sabroso al revuelto, en este caso. ¡Buenos días! Empezamos el tercer día con este recedón de páncreas. Para la masa, como siempre, vamos a necesitar un huevo o dos claras con medio plátano, 30 gramos de harina integral, mucha canela y levadura. Hacemos nuestras tortitas y cuando ya tenemos nuestra montaña de pancakes, le echamos por encima una cuchara de yogur. Yo, como siempre, utilizo el de coco de Alpro, que de verdad ojalá me lo regalaran porque estoy muy, muy, muy obsesionada con este yogur. Luego cortamos a trocitos una onza de chocolate negro y lo echamos por encima con también unos trocitos de nueces y de verdad que está increíble. Y ya vamos directamente a la cena porque ese día tenía entrenamientos prácticamente todo el día y me llevé un tupper con ensalada de pasta y no puede grabar nada, pero bueno, os traigo esta cena. Simplemente cortamos una patata a rodajas, que yo primero la patata, antes de meterla en la airfryer, lo que hago primero es ponerla en un bol tapado durante un minuto, dos minutos, depende de la cantidad de patata que hagáis. Y luego lo echamos al airfryer ya condimentada con pimiento rojo, orégano, un poco de aceite. Y mientras se van haciendo las patatas, hacemos un huevo donde lo vamos a meter en un plato con un poquito de jamón serrano. Y ya estamos en el desayuno del cuarto día. Para este desayuno preparé unas tostas francesas rellenas con crema de cacao. La receta es la misma de siempre, batimos un huevo con un poquito de leche y canela. Luego vamos a montar nuestro sándwich de crema de cacao. Y luego ya simplemente mojamos el sándwich lado a lado y lo metemos en la sartén a fuego medio con un chorrito de aceite para que se hagan en los dos lados. A la tostada francesa le eché un poquito de yogur con arándanos y frambuesa. Lo decoré con un poco de canela por encima. Me acaba de llegar un paquete que se llama, bueno, es este sitio, que es Planeta Huerto, que se ve que han metido los productos de Real Fooding aquí. Están online, lo he pedido online y es muchísimo más cómodo. Y os voy a enseñar lo que me he cogido de Real Fooding, que también cogí una crema de avellanas de Natrulli, creo que es la marca, no lo sé, y quería probarla. Así que os voy a enseñarlo. Vale, pues os enseño lo que me he cogido. Me he cogido el Pan Real Fooding que hacía tiempo que quería probarlo. Y aquí está, me he cogido. Después dos cremas de cacao, dos mutabals, dos hummus y el zarmorejo, que tenía muchísimas ganas de probarlo, que mañana creo que me haré algo con el zarmorejo, la verdad, y ya estaría. Me acabo de dar cuenta que la crema de Natrulli, la que me queda, va en otro pedido. Me acaba de llegar lo que me quedaba. Todo esto, para eso, es esta crema, que no la he probado nunca y la quiero probar. Brutal. Para comer me sobraban unos garbanzos, así que los aproveché y me hice un bol de garbanzos, con un poquito de aguacate, tomate cherries y atún en lata, que me va genial el atún en lata o el salmón en lata, porque a veces cuando no hay mucho tiempo o no me apetece mucho cocinar, pues me salva bastante, la verdad, y está brutal. ¡Gracias! ¡Gracias! Para cenar, tenía que cenar sí o sí el salmorejo, así que me hice un platito de salmorejo con jamón serrano. Me gustó muchísimo el salmorejo, pero debo decir que el de mi abuelo es irreemplazable. Pues empezamos el quinto día con el desayuno, como siempre me preparo mi café con leche de avena y puse a tostar dos tostadas, que esta vez también hice un combo de salado dulce. En una tostada le eché yogur de coco con nueces y a la otra le puse también aguacate, que esta vez las tostadas quise ponerle un poquito de miel por encima, que le da un toque muy bueno a las tostadas. La verdad es que me gustó muchísimo y este desayuno seguro que lo voy a hacer más veces. Es decir, que últimamente me está dando por desayunos salados. No sé qué me pasa, porque yo soy de dulce total. No sé qué me pasa, porque yo soy de dulce total. Para comer corté un poco de verduras que pillé en la nevera y básicamente las especié al gusto con un poquito de aceite y las metí al airfryer durante unos 15 minutos a 190 grados. Las verduras las quería acompañar con una tostada de salmorejo, así que voy a servir un par de huevos que después lo voy a utilizar para la tostada. Y luego simplemente cogí una rebanada de pan congelada, la descongele y luego la puse a tostar. Después, cuando los huevos ya estaban listos, primero los puse en agua fría y en la nevera para que se enfríen un poco y sea mucho más fácil, como veis aquí en el vídeo, pelarlos. La verdad es que se pelaron súper fácil. Una vez ya las verduras listas, cogemos nuestra tostada, le eché un poquito de salmorejo por encima, luego unas lonchas de jamón serrano y por último el huevo cortado a rodajas y me encantó, o sea, me gustó muchísimo este tipo de tostada o este modo distinto de tomar salmorejo, me flipó. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!